Un saludo ¿Qué es la Facilidad Recreativa de la Urbanización Interamericana? Vamos a volver a traer acá a Trujillo Alto el gimnasio al aire libre que ha tenido tanto éxito en todo Puerto Rico y que estamos en muchas comunidades tanto en Carolina como en Trujillo Alto vamos a tener estas facilidades para que haya cuerpo sano y mente sana. Vamos a que todo el mundo es el momento de hacer ejercicio, es el momento de mejorar la salud y creemos que con estos gimnasios al aire libre vamos a lograr que todas y cada una de nuestras familias tengan la facilidad de poder hacer ejercicio, compartir con los vecinos, compartir con la familia. Esto es un proyecto familiar, aquí todo el mundo va a poder caminar en la pista, van a poder venir a hacer los ejercicios, la familia entera que es lo que el alcalde José Luis Cruz y este servidor queremos. Queremos felicitar también a la Junta Directiva de aquí de Interamericana que yo sé que aquí se le va a dar buen uso a estos a estos dineros que nosotros hemos invertido aquí sobre 175 mil dólares que hemos invertido aquí para toda esta comunidad y todo el pueblo trujillano que yo sé que va a darse cita aquí. Y que la directiva con Luis Alemán y Valvero, que como lo conozco, va a dar el mejor uso a estas facilidades que yo sé que la vienen usando desde mucho tiempo y felicito a Valvero y toda la Junta Directiva porque aquí sí que se hace deporte, aquí se hace comunidad y aquí vamos a seguir uniendo al pueblo de Trujillo Alto y llevar el mensaje de que en todo Puerto Rico tenemos que unirnos para echar a Puerto Rico hacia adelante. Para Roberto y para mí es un orgullo, un honor hacer una inversión de más de 175 mil dólares que cuando unimos todas estas facilidades recreativas que no tienen que envidiarle a nadie de ningún lado, aquí hay más de 4 millones invertidos en los últimos 8 años. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente interamericana, los sectores más aledaños, Trujillo entero tengan facilidades como esta y aspiramos a un futuro que todas las comunidades tengan una facilidad tan linda como esta, pero ¿saben qué? Para eso tenemos que tener una gente comprometida como lo son estas personas aquí con estas facilidades, que es lo que queremos. ¡Gracias!